Yo conocí a Antonio cuando Antonio todavía no era caricaturista, yo creo que soy uno de los pocos que lo conocieron sin que fuera caricaturista, porque me llegó a un taller de caricatura, yo hago un taller de caricatura y me llegó un chamaco bien talentoso, pero tenía un talento así de esos que sorprendían. Todos aquí han coincidido en la descripción de Antonio, era un extraordinario dibujante, era un hombre muy inteligente, era un hombre muy enterado, era un hombre muy culto, era un hombre muy honesto, con un gran sentido del humor y se hacía querer, a pesar de que era difícil, en serio, porque era grosero y era mal encarado y todo eso, pero con todo eso lo acababas queriendo, todo el mundo lo acabó queriendo. Me parece que Antonio es uno de los grandes representantes de esta tradición de caricatura mexicana que se establece a finales del siglo XIX con Daniel Cabrera y que después se refina con el trabajo de Jesús Martínez Carrión y compañía, que después se retoma en México en la década de los 50s y 60s con Ríos y después en la década de los 60s con Helio Flores, con Naranjo y que tuvo un crecimiento interesante cuando la prensa mexicana busca deshacerse o despegarse de la tutela del gran Estado que establecía una prensa homogénea, vertical, etcétera. Y Antonio, pues fue, tuvo la, ahora sí que tuvo la suerte que empezó a trabajar en ese periodo, encontró trabajo muy rápidamente, es decir, le dieron, todavía no tenía 18 años, todavía no tenía la mayoría de edad, todavía no tenía su cartilla cuando ya le dieron trabajo en el día, era una cosa muy impresionante y tú ves todavía los cartones del día y hay unos que todavía tienen mucho chiste, era ya un artista terminado y era un artista completo, era, además de todos sus atributos, hay una cosa que hay que decir de Antonio, era un extraordinario analista político, era realmente fino y lava fino. Para mí fue un privilegio ser su amigo, yo primero fui su maestro, después fui su alumno, pero todo el tiempo fui su amigo y fue un verdadero privilegio ser su amigo. Sí quiero decirles que yo sí siento que el mundo era mejor con él y que es un poquito peor sin él. Era realmente un hermano, un colega, un socio, un camarada, un compañero de lucha y era, y era de veras, sobre todo un hombre que tenía fe en el futuro de este país. Fue aquí en la Feria del Libro, ustedes lo recordarán, cuando Antonio dijo que cuando lo increparon de por qué no cuestionaba al actual gobierno como increpaba al gobierno del PRI y pues en vez de explicar que en realidad son procesos distintos y que este, dijo, yo llevo años esperando y peleando por un gobierno de este tipo, sería yo muy pendejo si no, si me lo pusiera a atacar a lo güey. La frase de Delguera fue, yo voy a criticar lo que sea criticable, pero no me voy a poner a criticar a lo pendejo a un gobierno que he esperado toda mi vida. La caricatura debe tener tres condiciones mínimas para hacer buena caricatura y Toño Leora cumplía con todas esas condiciones, que es el contenido, el dibujo y el humor para una buena caricatura. Su contenido siempre firme, sin medias tintas, sin dobleces y lo que me parece a mí me parece a mí más entrañable es que, por ejemplo, él coincidía en su manera de ser justamente con, como eran sus caricaturas. no sea una persona firme, sin dobleces, sin dobleces, muy claro en su pensamiento y lo mismo, transparente, limpio, preciso. Elguera no solo fue mi compañero de trabajo, fue y sigue siendo mi mejor amigo y realmente haber enfrentado su partida fue un golpe fuerte. Justo hoy estaba leyendo un texto en The New Yorker, porque claro, ya saben, verdad, no, realmente sí, hoy leí justamente, casualmente un texto en The New Yorker sobre, que lo escribió un periodista norteamericano que fue amigo de Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, acerca de la muerte de Kurt Cobain. Y en uno de los fragmentos de este texto, este periodista dice, yo sabía que iba a superar la muerte de mi amigo, lo que no sabía es si me iba a tomar días o décadas, pero después un día entendí que esas cosas nunca se superan. Y yo hace pocas semanas entendí lo mismo, entendí que era algo que nunca iba a superar, sino que simplemente ahora esto me había convertido en otra persona. Conocer a Antonio Elguera me cambió la vida, su partida me la ha vuelto a cambiar. Y yo creo que ver sus cartones en el Zócalo y ver sus cartones impresos en la jornada, ver sus caricaturas en varios medios donde colaboró, seguirlos viendo constantemente en redes sociales, seguir acudiendo a ellos una y otra vez en muchos medios. Y insisto, repito, y verlos ahora en la plancha del Zócalo, en una medida gigante. Creo que a todos los que conocemos su trabajo, de alguna manera también nos ha cambiado la vida. Entonces, yo quiero celebrar hoy aquí, en la Feria del Libro del Zócalo, el poder conocer y seguir disfrutando de la obra de Antonio Elguera. El primer sorprendido por las reacciones que provocó su inesperado deceso sería él, y sin duda incluye la campaña de desprestigio en su contra y de la cual también hemos sido objeto. Pero en lugar de afectarnos, nos levanta porque esa demostración viene de la derecha. Los derechosos, como decía él, cuando hacía referencia a quienes lo criticaban por sus cartones y por simpatizar con el gobierno de López Obrador. A ellos les decimos, mejor homenaje no pudieron haberle hecho a Toño. Bueno, muchas gracias. Pero la sorpresa mayúscula para nuestra familia y sus amigos, fueron las expresiones de cariño para él y su trabajo, mismas que se mantienen, y otra vez les doy a ustedes las gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!